Oh, dinero bendito y maldito Como te necesito Nadie quiere ser pobre Todos quieren ser rico Oh, dinero bendito y maldito Como te necesito El Dios de los hombres Hasta el día del juicio Cuanto cuestan mis memorias de lo vivido en el barrio Como niño en feria, como el dolor y su calvario Si no hubiera feria igual dejo el alma en el escenario Hoy la cosa es seria y misteria me está matando Que varios ellos quieren al que está rapeando Le falta al ceros al cheque que está jugando Mi lealtad no se compra, mi equipo facturando Ando, siempre con mi bando Toda una vida enfocado en generar más billete Ahora lo tengo, estoy vacío y nada es suficiente Me sirve pa' cuidar los míos, mejoro el presente Y no olvido el pasado, gracias a eso soy más fuerte ¿De qué vale el oro si está hueca el alma? Solo tenía un mal boro, pero la conciencia encalma Ni billetes, ni la dama me desarman Ni la fama y sus grilletes tampoco primeras planas Ella volvió porque vio que la estoy pegando Se la peló, sabía que un día iba a estar llamando Saben de Montana, está en la gerencia del banco Por cierto, por ciento es por eso de los contratos ¿Cuál es el precio a pagar si vi la traición a la cara? Por un par de miles un amigo te dispara La cuenta está llena pero estoy solo en la sala Tengo llena la alacena pero distante de mama Oh dinero bendito y maldito, como te necesito Nadie quiere ser pobre, todos quieren ser rico Oh dinero bendito y maldito, como te necesito El Dios de los hombres, hasta el día del juicio La riqueza verdadera se lleva en el pecho Pero sin nada en la cuenta no me sirve nada de eso El dinero da la libertad o te agarra preso ¿Cuántos hay fregando suelos pa' apagarse un techo? Sube y baja como la marea en Galicia De avaricia, está lleno el mundo porque el poder vicia Como en la FIFA, aquí todo está podrido Dale más migajas a ese pueblo resentido Ahora miro a esas putas que me llamaban vendido Chupándosela a la industria para hacer algo de ruido Yo soy el mismo siempre, aunque sea con otro estilo Y no trato diferente, depende a quien tenga tiro Que a los míos no les falte nada hermano, eso espero Sé que desde arriba aún me vigila el abuelo Que me cubre la espalda desde el día primero Que empezaron a rodearme lobos con piel de cordero Quiero dinero pa' que mi familia esté tranquila Solo tienes una bro y nadie te la cuida Aunque no pueda pagar el esfuerzo de las comidas Que me llenaron de niño la barriga Digan lo que digan, se hace lo que toca Palmadas con la mano, puñaladas con la otra To' por el billete pa' llevarme algo a la boca To' por el billete, por las siete, por mi loca Oh dinero bendito y maldito, como te necesito Nadie quiere ser pobre, todos quieren ser rico Oh dinero bendito y maldito, como te necesito El Dios de los hombres, hasta el día del juicio El Dios de los hombres, hasta el día del juicio El Dios de los hombres, hasta el día del juicio